Música Seguimos acá en Otro Día para Sar y en la noche de hoy vamos a estar conociendo a la banda Criaturas, banda de Bahía Blanca que nos ha enviado el material, a quien por supuesto les agradecemos el contacto. La banda se formó en el año 2013, está compuesta por Joker en la voz, Santi en la viola, Tino en el bajo y Eric en la batería. Cuentan con dos EPs, el primero del año 2016 llamado Pura Sangre y el segundo del año 2019 llamado Desde las Cenizas. Actualmente la banda se encuentra trabajando en un próximo disco que esperamos ver antes de fin de año. Los pueden ubicar en Youtube como Criaturas Metal, también en Instagram como Criaturas-Metal y también los pueden ubicar a través de la página de Facebook, facebook.com barra Criaturas Oficial. Estaremos en breve hablando con la banda Criaturas que nos van a comentar un poco de la historia de la banda pero contada desde los protagonistas de la banda Criaturas. Acá en Otro Día para Hacer los vamos a conocer musicalmente, vamos a escuchar tres canciones de la banda. En primer lugar el tema que se llama Abrazo en Soledad. En segundo lugar escucharemos el tema Caídos. Y en tercer lugar Esperanzas Rotas. Día a día en oscuridad, me despierto para sanar, soñando con estar mejor, pero no lo puedo lograr. ¿Cómo puedo seguir, si en todo momento voy para atrás, a todas mis piernas y tal, para no dejarme avanzar? Si yo no siento como los demás, si yo no tengo la misma realidad, sé que el ayer no volverá a acabar. Jamás, 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 para llegarme a otra oportunidad. Música 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 Corré tan rápido en mi vida Que cuando quise frenar Caí tan fuerte Que las heridas se arruinan en sanar Desde el contexto de mi pasado Que mi futuro acaso temprano Y hoy ya no sé qué hacer Ya no puedo volver En un mundo sin rumbo Mente con esto No voy, en el que estoy En un mundo sin rumbo Mente con esto No voy, en el que estoy No voy a ver En un mundo sin rumbo Mente con esto No voy, en el que estoy No voy, en el que estoy En un mundo sin rumbo No voy, en el que estoy No voy, en el que estoy En un mundo sin rumbo Mente con esto No voy, en el que estoy 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 Son todos los recuerdos, son los caminos entre los sueños De los juegos una vez fuimos sueños Y que ya se esforzaron nuestros tiempos Ignoramos las palabras desviadadas Que los recuerdos quedaron metidos Y las sombras que adornan el sendero Sentado y triste sobre ese infierno Apasionado de tu sueño Que todas las leyes se abren el fuego De mis detros hay, de mis victorias De esperanzas rosas De los recuerdos, son los recuerdos De los recuerdos, son los recuerdos De los recuerdos, son los recuerdos Más apasionado de tu sueño Más apasionado de tu sueño De los recuerdos, son los recuerdos Más apasionado de tu sueño Más apasionado de tu sueño Más apasionado de tu sueño